¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. La experiencia que he tenido con este internet ha sido muy buena y por medio de él he recibido mis clases virtuales sin interferencia. Campesinos y comerciantes informales están usando estos puntos digitales para poder comercializar sus productos de forma virtual y tener rengresos económicos y continuar con la reactivación económica. La calidad de la señal te permite desde hacer trámites bancarios hasta realizar videoconferencias y videollamadas. Realizo mis trabajos, mis tareas del colegio porque muchas veces en mi casa no tenemos la facilidad de tener internet y vengo un momento y me conecto y eso es rápido entonces creo que nos sirve mucho para la comunidad.